La Bésictera El Centro Ceremonial Tupilco El Centro Ceremonial Tupilco Un pásico de la Básylica El Centro Ceremonial Tupilco El Centro Ceremonial Tupilco Pues mire, nosotras estamos aquí, ahorita nos encontramos en el Centro Ceremonial Tupilco, ¿no? Para, primero, para agradecer, por la visita que estamos aquí en México. Ayer estuvimos en la basílica también con Tanano, y aquí también estamos también rezando. Venimos en ayuno, pero básicamente la ceremonia ahorita es como más integradora para mantenernos unidos como pueblo. Y venimos aquí a la Ciudad de México a una serie de peticiones, en este caso por el problema que tenemos en el caso de Wirikuta. Es contra una empresa minera, una empresa canadiense, First Majest Silver Corporation, que quiere explotar plata en el quemado en Real de Catorce. Y nosotros le vamos a pedir al presidente de la república a que cumpla su palabra, en este caso porque no lo ha respetado. Ese encuentro se llama Pacto de Jaúr Ramanaka, que se hizo el 22 de abril de 1998, en donde los gobernadores de los cinco estados y el presidente se comprometieron a respetar, preservar los sitios o los lugares sagrados, en general la cultura wirrarica. Wirrarica, ¿no? Pero ahora no está cumpliendo su palabra, entonces es lo que precisamente veníamos a decirle, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces, pues nada más usted cumpla su palabra. Aquí estamos prácticamente casi todo el pueblo, todo el pueblo wirrarica, ¿no? Porque nosotros nos ubicamos en el estado de Jalisco principalmente, en Nayarit, Durango y Zacatecas. Y aquí están las delegaciones, están las autoridades, los gobernadores, los comisariados de bienes comunales de cada comunidad, de los diferentes estados. Es un área natural protegida, es un decreto que está desde 1994, pero el mismo gobierno no ha respetado eso, ahora con la concesión, pues, con las 22 concesiones a la empresa vinera. Lo que estamos pidiendo básicamente es que el gobierno retire las concesiones dadas a la empresa y esa es nuestra postura, nuestra petición. Nosotros como pueblo tenemos cinco lugares, sitios como que son como el mundo, ¿no? El mundo wirrarica en este caso. Y el cuarto se encuentra en el quemado, es donde apareció por primera vez el sol. El quemado le llamamos Raunar. Raunar quiere decir donde apareció por primera vez el sol y es donde nos acudimos año con año, aparte del desierto de Miriputa y la dejaron ofrendas en el quemado. Entonces para nosotros es, digamos, el más importante, vaya, esto, digamos, lo hemos venido haciendo por miles de años. Es donde nosotros acudimos a pedir vida, a rezar, a orar por el equilibrio en busca de conocimientos. Es donde están las claves, donde los viraritari aprendemos, donde encontramos las claves para mantenernos comunicados con las deidades de la tierra, con Tatehwari, que es el fuego, con el sol, con la tierra, Tatehwari, Anaka, etc. Pero básicamente es el origen, pues, del conocimiento, en este caso a base del jikwir, que es el teyote. Es muy importante en este caso la preservación de las culturas milenarias como el nuestro. Entonces yo creo que no debemos mantenernos ajeno a esta problemática, que finalmente es problema de todos, del universo. Gracias.